Estamos cruzando la frontera por el lado de Ureña, vamos a ver qué tal es esto por aquí, ya les iré contando Con mi perrito Gente bonita, el día de hoy les quería contar acerca de la experiencia que tuve y las vivencias que tuve al momento de pasar Después de cuatro años y medio, pasar la frontera de Colombia y Venezuela Estuve pasando por Ureña, ahí van a ver las imágenes del momento en que estuve cruzando Después de muchísimo tiempo, pensé que realmente iba a estar bastante intenso cruzar Guardia de Colombia, ya no se encuentra ahí, está completamente vacío Me dicen que más adelante está la Guardia Venezolana Y ya, entonces, pues nosotros llevamos maletas, llevamos a las perritos Esperemos que no haya ningún tipo de problema Y pasar de largo Tú decides si cruzar desde el pueblo de Ureña, que está del lado de Venezuela, y Cúcuta También está San Antonio y Cúcuta Entonces, básicamente hay esas dos fronteras que son las que yo recomiendo Posiblemente, pues hay, creo que hay una tercera Y hay otras que son ya fronteras ilegales Por San Antonio y Cúcuta, normalmente la frontera es un puente muchísimo más ancho Donde pasa más cantidad de personas Actualmente, después de tres años aproximadamente o más Están pasando los camiones Camiones de carga, mercancía de Venezuela a Colombia, Colombia a Venezuela ¡Vamos a este patrimonio! Todo comienza en el momento en que se decide por cuál frontera ir Luego se llega hasta allí Esto depende si tienes bastante equipaje Si eres como muchos de los viajeros que simplemente están con una maleta Me incluyo yo directamente allí, pero cuando estoy viajando, solo En este caso, pues si viajas en familia, como lo hice yo Pues debes pagarle un carretero si llevas muchas maletas Esta persona te debe cobrar entre los $15,000 y $30,000 $15,000 es cruzando la frontera nada más hasta el cruce O sea, una vez llegas a Venezuela o viceversa, Venezuela a Colombia Una vez cruzas, esa primera línea ya donde se divide Allí, pues es donde te van a dejar las maletas Me llevé dos perritas, que esas perritas también me las llevé Me las traje, sí, me las llevé a Colombia hace cuatro años y medio Y en esta oportunidad me las vuelvo a traer a Venezuela En fin, una vez que están cruzando, el camino está bastante bien Está bastante tranquilo, es seguro No hay posibilidades de robo en el puente Realmente, pues yo crucé en este puente entre Ureña y Cúcuta y Ureña No hay nada de inseguridad Suelen pasar muchísimos policías Hasta el momento, pues es el lado del lado de Colombia Bastante seguridad Perrite súper peleona Bueno, aquí en estos videos que voy a estar grabando en Venezuela Espero mostrar parte de las playas, algunas montañas Algunos sitios a los que se puede ir en mi ciudad de Valencia Para que también las personas de Colombia y de otras partes del mundo Que no han visitado Valencia puedan conocer también un poco Voy a estar grabando un momento Cómo está lo que es el paso Ya final, que es donde está la guardia de Venezuela Esperamos pasar sin ningún inconveniente Pues realmente nos no llevamos nada ilegal Y bueno, tienen estos carritos aquí Entonces no debería haber ningún problema Eso sí, me dicen que hay muchos policías parando carros Cuando se les sale desde aquí de la ciudad de Ureña y San Antonio Es donde hay más Más trabas con los carros y eso que los detienen Esperemos que igual no sea tan complicado Al llegar a la línea ya para entrar a Venezuela Pues apenas los militares se estaban organizando Organizando para estar allí pendiente de la zona Entonces afortunadamente pasamos sin ningún problema Y llegamos a Venezuela Colombia no está pidiendo ningún documento Simplemente puedes pasar con cédula En caso de que te la llegasen a pedir en Venezuela, a Colombia O viceversa Están pidiendo para los venezolanos Están pidiendo la cédula Bueno, ya cruzamos Ya cruzamos Hay unos guardias ahí pero tranquilos Ya crucé con mi perrita que le da miedo a las alcantarillas Hay una alcantarilla Entonces ya estamos aquí en Venezuela Ahora sí Ya estamos aquí Para las personas de Colombia que van a visitar Venezuela Espero que muchas de las personas vayan a hacerlo por primera vez Pues deben llevar su pasaporte El pasaporte se debe sellar en salida desde Colombia Y al entrar a Venezuela deben sellar la entrada Ahí van a ver un puesto de algo que se llama Saime Espero que esta información haya sido de su agrado Espero que no olviden suscribirse Que me dejen un like Y por favor, dejen cualquier comentario que tengan Cualquier duda, cualquier cosa que quieran saber Déjenmelo en comentarios Que yo con mucho gusto voy a estar respondiendo Hasta luego